¡Hola amigos de Biblia Libre! ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al Noticielo de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 4 de agosto de 2024, yo parezco Saul Goodman y estos son nuestros titulares. Escándalo en Olímpicos por supuestas boxeadoras trans. Cristianos en Venezuela aclaman por la intervención de Dios en su país. Benihín se divorcia de nuevo. Atletas olímpicos proclaman a Cristo. Ciudad de Estados Unidos es dedicada a Cristo. Y comenzamos nuestras noticias desde el hermano país de Venezuela, que tuvo una semana bien difícil, mis hermanos queridos. Y atención con esta noticia. En medio de la crisis política de Venezuela, los cristianos se unen en oración por la reconciliación y el bien del país, así como por la protección de sus habitantes. Se han realizado reuniones públicas de oración tanto en Venezuela como en otros países. Jualba Hidalgo, líder de la Iglesia Evangélica, subrayó que el propósito de la oración es interceder por las diversas necesidades de los venezolanos, especialmente en los ámbitos de salud, educación y empleo. Maduro ha recibido un aparente apoyo de pastores evangélicos, aunque el Consejo Evangélico de Venezuela ha solicitado que no se mezcle la fe con la política. A su vez, en un comunicado del 30 de julio, solicitaron el reconteo de los votos e hicieron un llamado a la calma y a la cordura basados en Mateo 5.9 y Proverbios 14.34. Sin embargo, varios pastores, tanto dentro como fuera del país, acusan al gobierno de intentar utilizar a líderes religiosos para reforzar su régimen mediante financiamiento de proyectos sociales. Muchos evangélicos que han emigrado están en contra del gobierno y oran por su caída, tras las controversiales elecciones del pasado fin de semana. La verdad no creo que sea así. Creo que sí son muchos los que están con Maduro y muchos los que tampoco están con él. Y gracias a Dios por ese remanente que sigue orando, clamando y luchando por la palabra del Señor en este país. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12.18 Sí, uno puede no estar de acuerdo con un modelo político, con un presidente o creer que hubo algo amañado en unas elecciones. Sin embargo, todo debe ser buscando siempre la paz y la reconciliación. Tengamos eso en cuenta. Nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. Dios bendiga a Venezuela. Y de Venezuela pasamos a los Estados Unidos, al estado de Tennessee. Sí, señores, porque en Tennessee se está proclamando el nombre de Jesucristo. Una ciudad de Tennessee ha provocado la ira de los activistas ateos después de honrar abiertamente a Dios. Las autoridades de Juliet tomaron una posición oficial el 22 de julio aprobando una resolución llamando al Señor el creador y rey de toda gloria. Y alentando a los ciudadanos a abrazar la oración, si están dispuestos a hacerlo, informó WKRN Televisión. El esfuerzo realizado por los comisionados de la ciudad apoya una resolución del estado de Tennessee que pide que julio sea un mes de oración y ayuno, como informó anteriormente CBN News. Los legisladores, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de Tennessee, aprobaron recientemente la resolución conjunta de la Cámara 803 y luego el gobernador la firmó. Reconocemos que Dios, como creador y rey de toda gloria, tiene la autoridad de juzgar y bendecir a las naciones o estados. Se lee en parte. El comisionado del Distrito 1 de Juliet, Ray Justice, dijo que la resolución fue adoptada por unanimidad. Explicó la importancia de la oración y la acción de gracias, según WKRN Televisión. Esto me parece maravilloso. No están obligando a nadie a orar, pero sí le están dando la opción y están garantizando los derechos de los cristianos. Si bien nosotros no estamos de acuerdo en la mezcla entre iglesia y estado, sí creemos que el estado debe garantizar las condiciones para que los cristianos manifestemos nuestra fe. Y eso es lo que está pasando en Tennessee. Me parece maravilloso. Me dan hasta ganas de irme a vivir a Tennessee. Quisiera ser un tenesiense. O un tenesileño. O un tenesilicense. Bueno, yo no sé cómo se digan los que viven en Tennessee, pero bien por Tennessee. Vamos ahora a nuestro Flash informativo. Atención con el Flash informativo, que esta vez viene desde los Juegos Olímpicos de París. La argelina Imane Kelif peleó este jueves 1 de agosto ante la italiana Angela Carini y avanzó a la siguiente ronda de boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y a raíz de este hecho comenzó a circular en redes sociales que la atleta africana había sacado ventaja deportiva durante la pelea porque se trata de una mujer trans que posee hormonas masculinas. Esta denuncia se suma a otro caso, el de la boxeadora taiwanesa Lee Jung-Ting que triunfó contundentemente el pasado viernes 2 de agosto contra la uzbeca Sitora Turdibekova y quien también había sido señalada como mujer trans en la previa de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esto es falso, ninguna de las dos es un transgénero, no hay evidencia de que Kelif sea transexual. La desinformación surge luego de que la Asociación Internacional de Boxeo, IVA, descalificara a Kelif de un torneo en 2023 por supuestamente tener altos niveles de testosterona en su organismo. Sin embargo, según especialistas, una mujer cisgénero, es decir, una persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son coincidentes, puede presentar niveles altos de esta hormona, que no es exclusiva de los hombres, debido a diferentes problemas de salud. El Comité Olímpico Internacional publicó un comunicado tras conocerse la desinformación y aclaró que Kelif cumple con las normas de elegibilidad y que toda persona tiene derecho a practicar el deporte sin discriminación. Además, Argelia criminaliza a la comunidad LGBT. Esta población no tiene reconocimiento legal en tal país y las personas trans tienen prohibido participar en peleas de boxeo a nivel profesional y mucho menos, mandarlos a unos Juegos Olímpicos. La desinformación fue tendencia en X y fue publicada por reconocidas personalidades como Elon Musk, J.K. Rowling y el presidente de Argentina Javier Milley. Además, circuló de manera viral en otros países como México, donde medios de fact-checking también la desmintieron. Es más, también hay fotos, y aquí están, vean, las fotos de esta mujer cuando era una niña y se notaba mucho más que era una niña, porque hoy en día uno la ve y definitivamente parece un hombre. Pero lo que nos muestra la evidencia es otra cosa. Múltiples influencers cristianos salieron a opinar sobre el tema acusando a Kelif de transexual y a los Olímpicos de inclusivos sin informarse a fondo de lo sucedido realmente en el evento y con un desconocimiento profundo tanto de la condición clínica del androgenismo y la intersexualidad que produce esta apariencia masculina y altos niveles de testosterona y la disputa entre la IBA y el COI. Esto no es un caso de la agenda y la violencia por parte de hombres contra mujeres. Es un caso de legislación alrededor de los niveles máximos de testosterona que deberían ser permitidos en este tipo de competencias. Sí, uno escucha de primerazo la noticia y a muchos influencers comenzaron a sacar videos en YouTube, en TikTok. Yo mismo, mi hermano, yo mismo me sentí indignado cuando sale la italiana que le pegaron muy duro, a los 47 segundos renuncia y uno dice no, esto es indignante. Pero cuando uno profundiza, estudia, busca fuentes, se da cuenta que la historia es mucho más grande y que no la podemos utilizar simplemente como propaganda en contra de la comunidad LGTBIQA+. Yo estoy absolutamente en contra de que esas personas participen en este tipo de eventos, pero este no es un caso como esos. Y todos aquellos que publicaron estas noticias diciendo que ella era transgénero y que lo propagaron, porque puede ser que usted no lo haya publicado, pero sí lo compartió, ¿cierto? Eso no está bien. Primero cerciorémonos de que la fuente que nos envió la información es fideligna, como Biblia Libre, que siempre intenta buscar por todo lado los diferentes puntos de la noticia. Recuerde que hablar calumnias de alguien es pecado. Levíticos 19.16, nueva versión internacional. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Ay Dios mío, es que nos brota y claro, cuando buscamos la oportunidad y esto sirve para atacar esa agenda, entonces ahí mismo lo compartimos o grabamos el video, ahí uno sabe qué influencer vale la pena seguir y cuáles no. Se lo dejo para que lo considere. Seguimos con las noticias y ahora un famoso, famosísimo, tal vez el televangelista por excelencia, está en medio del ojo del huracán. La Fundación Trinity informa que Susan Hinn, esposa del conocido televangelista Benny Hinn. Dije Benny Hinn, Quique, no Benny Hinn. Ha solicitado el divorcio otra vez en el tribunal del condado de Hillsborough, 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 en ese condado de la Florida, en Tampa. Esta es la segunda vez que Susan solicita el divorcio de Benny después de haberse casado el 4 de agosto de 1979 y tener cuatro hijos juntos. El primer divorcio se presentó en California, un estado de divorcio sin culpa y de propiedad comunitaria, mientras que el segundo se presentó en Florida, un estado de divorcio sin culpa y de distribución equitativa. Y este es un momento del profesor Edgar. Voy a explicarles un poquito de qué se trata. La distribución comunitaria quiere decir que toman todos los bienes y lo parten por mitades sin importar quién invirtió más en los bienes. La distribución equitativa tiene que ver más con quién trabajó más, evalúan eso y no distribuyen los bienes por partes iguales, sino dependiendo quién contribuyó más en todo el proceso del matrimonio, lo que duraron de casados. Y eso les cuenta desde el 2013 porque tuvieron que volverse a casar, recuerden, no desde antes. Así que realmente el que va a salir ganando es Benny, lo que implica que esta señora está aburrida. Después de la primera solicitud de divorcio en 2010, Jim fue fotografiado en Roma, Italia, saliendo de una habitación de un hotel tomado de la mano de su colega teleevangelista Paula White, según The National Equator. Recuerden que hablo también inglés y otro, en Nahuatl. Encruber, encruber, ese periodo. El medio informó en aquel entonces que Jim y White habían pasado tres noches en un hotel de cinco estrellas que la telepredicadora reservó bajo un alias. Jim afirmó que esta situación no era la causa de los problemas matrimoniales con Susán, insistiendo en que él y Paula eran solo amigos. ¿Y yo tendré dientes en la boca? Según el propio Jim, la ruptura de su matrimonio anteriormente fue por priorizar el ministerio antes que a su familia. Los Jim hicieron público su proceso de reconciliación tras la primera solicitud de divorcio en su programa principal This Is Your Day y se casaron nuevamente en 2013. La pareja vive separada hace un buen tiempo, pero se desconocen las razones de este nuevo divorcio. No nos gusta que nadie se divorcie. Ni siquiera Benny Jim, no, eso no está bien. Ojalá que, pues, no se divorcie. Pero eso suele pasar, desafortunadamente. Bueno, seguimos con las noticias y esta vez buenas noticias desde el Perú, sí, señores. En el contexto de las festividades patrias del Perú, se llevó a cabo la decimonovena ceremonia del Día de Acción de Gracias, organizada por el Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP, y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas de Perú, UNICEF. Este evento contó con la presencia de la presidenta constitucional del Perú, Dina Boluarte, quien se unió a la conmemoración de los 203 años de independencia del país. El evento dio inicio con el discurso del presidente de la UNICEF, pastor Cristian Chelge, quien bendijo a los asistentes, incluyendo pastores, líderes eclesiales, embajadores y ministros nacionales. El pastor Freddy Quintanilla ofreció una oración en Quechua, agradeciendo por las bellezas naturales del Perú, sus riquezas y su gente. La ceremonia continuó con el himno nacional peruano y un momento de adoración. El pastor Miguel Bardales, de la iglesia bíblica La Molina, ofreció el mensaje principal, destacando la gratitud hacia Dios por el territorio peruano y la necesidad de reflexionar sobre la situación actual del país. Destacó la importancia de vivir en armonía y seguir el ejemplo de Jesucristo. ¡Qué bueno! Todos los países de Latinoamérica deberían seguir ese ejemplo y dar un tiempo para la oración y para el Señor. Bien por Perú, bien por Tenesí, mal por Colombia, que nada que nos ponemos serios. Hay que decirlo. Todo esto, pues podemos decir que la palabra lo bendice. Y aunque hay una promesa que es específicamente para Israel, podríamos de alguna manera pensar, obviamente, porque el Señor es justo y siempre actúa con todos los que le siguen de la misma manera, que también se aplica para sus hijos en este tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que el Señor bendiga nuestra tierra, nuestros países, nuestras naciones. Pero para eso también debemos humillarnos ante la presencia del Señor. ¡Vamos ahora con nuestra sección deportiva! Y atención porque no todo ha sido negativo en los Juegos Olímpicos. El nombre de Jesucristo ha sido exaltado por parte de los atletas cristianos que demuestran su fe en nuestro Salvador. Un ejemplo claro de esto es una fotografía del surfista campeón del mundo, Gabriel Medina. El deportista brasileño compartió la historia en una imagen de su perfil de Instagram, acompañada del versículo bíblico de Filipenses 4.13. En una entrevista con Van Simón Medina, madre del surfista, contó que al inicio de su carrera, cuando él sentía miedo, ella lo animaba diciéndole, ¡Nadie es más grande que Dios! ¡Ni siquiera las olas! Por otro lado, Tatjana Choenmaker, nadadora sudafricana de 27 años, horas después de conseguir su primera medalla, subió a las redes sociales una imagen de una camiseta con todas las personas y patrocinadores a los que les daba gracias por su apoyo. ¡Mi comunidad! decía. Lo llamativo de la imagen es que los tres primeros nombres que aparecen son los de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Además, en letras más grandes en la parte superior de la camiseta, puede leerse, ¡Por ti, para ti! También la patinadora Raiza Leal, tras ganar la medalla de bronce, aprovechó los breves segundos frente a las cámaras para transmitir un poderoso mensaje a millones de espectadores, ¡Jesús es el camino, la verdad y la vida! ¡Utilizando lenguaje de señas! La atleta olímpica más joven de los Estados Unidos en ganar una medalla de oro, Hesley Rivera, de 16 años, expresó su fe en Cristo al celebrar su victoria en gimnasia por equipos, citando Isaías 40-31 durante la celebración. Cayo Bonfim se convirtió en un héroe nacional al ganar la primera medalla olímpica de Brasil en la marcha de 20 kilómetros. Bonfim se declara cristiano en su perfil de Instagram, con la descripción en inglés, ¡Pertenezco a Jesús! Antes de la carrera, pidió a los brasileños por sus oraciones. El resultado fue una medalla en el pecho y un lugar en el podio de Francia. Al ganar, se arrodilló, dándole la gloria al Señor. Brody Malone, que ofreció un gran rendimiento en todas las competencias, ha hablado abiertamente de su fe cristiana y de cómo ésta le ha ayudado a superar enormes obstáculos, como competir tras una devastadora lesión de rodilla. John Ackerman, de Sport Spectrum, dijo, Hay un buen número de atletas que profesan su fe en Cristo y a quienes podemos estar atentos. Aún cuando estos Juegos Olímpicos evidentemente han sido desastrosos desde antes de su inauguración, pasando por la inauguración y después de la inauguración, porque definitivamente la agenda ha estado moviendo los hilos ahí detrás, también ha sido una vitrina para los que realmente son cristianos. Por eso, más allá de vetar los Juegos Olímpicos, lo que debemos es reconocer a aquellos atletas de profesión que se han esforzado toda la vida por una medalla y que al conseguirla le dan la gloria a Cristo. Ellos son embajadores de Cristo también y damos gracias al Señor por estos deportistas, estos muchachos, son jovencitos que han luchado toda su vida para estar donde están. Muy bien por ellos. Bueno, vamos ahora a mi sección favorita. Oremos. En el día de hoy oremos por la paz y la justicia en Venezuela. Oremos por la familia, iglesia y amigos de Matthew Stachowi, un niño de 13 años conocido en su iglesia local en Kent, Washington, como un joven predicador, cantante y músico, quien falleció después de un asalto. Oremos por la iglesia tesalónica en Indonesia, que lleva meses de persecución. Si usted tiene peticiones de oración, le pido el favor que las coloque aquí en la caja de comentarios para que todos mis hermanos, junto con nosotros, las leamos y oremos por sus peticiones. No se lo olvide. Oremos. Y para terminar, vamos con el meme de la semana. No, 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 Kike, ahora sí se pasó. ¿Qué pasó? ¿Vale, mi cara? ¿Qué pasó, Nico? ¿Nico? ¿Quién es Nico? ¿Se pasó? No, 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 tampoco. ¿Tampoco? ¿Cómo así que, padrazo? No, 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 Kike. No se hace eso, Kevin. No se hace eso. ¿Por qué, por lo menos, no buscaron una foto romántica entre Guille y ella? Nada, no hay, no existe. Aunque, poniéndome a pensar, jamás vi una foto así en mi vida. Se vuelven más románticos en el segundo matrimonio. Bueno, si usted tiene memes, envíalos aquí, a Biblia Libre, para el meme de la semana. Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por haber estado en el noticiero de Biblia. ¡Nifón, Nifón, Nifón!